Bendiciones, gracias a vuestros comentarios, algunos de vosotros me comentasteis, he conseguido encontrar ya por fin todas las piezas únicas para nave y las localizaciones de estas, vale, hay 6 localizaciones clave de manufacturadores, o bueno, básicamente de fabricantes de partes de nave, ¿no?, donde podréis encontrar piezas únicas como esta cabina de hasta 8 puestos de tripulación, que es increíble, o sea, fijaos, esta es la cabina que queremos todos, ¿vale? Así que os voy a mostrar dónde encontrar esa cabina y también el resto de piezas únicas, ¿vale? El primer lugar que os voy a enseñar se encuentra en Titán, junto a Saturno, en el sistema solar, ¿vale? Así que os dirigís a la luna de Saturno, Titán, y ahí encontraréis Nueva Hacienda. Hay mucho que hacer ahí en Nueva Hacienda, pero lo que nos interesa es el vendedor de naves que se encuentra nada más aterrizar. Así que una vez lleguéis, como veis aquí a mano izquierda, encontraréis el puesto de Trade Authority, también el vendedor, y ahí podréis ir a modificar, y como veis, él tendrá todas las piezas de Nova Galactic, ¿vale? Tened en cuenta que aquí no vais a encontrar todas las piezas del resto de fabricantes, de hecho igual encontráis menos, solo encontráis las de Nova Galactic, ¿no? Pero encontraréis algunas completamente únicas que solo se encuentran aquí, del fabricante de Nova Galactic. Las que he destacado, las piezas que veis que estoy destacando en todos los fabricantes, suelen ser las cabinas, quizás los puertos de aterrizaje, y también los cuartos, ¿vale? Que es de lo que más me interesaba a mí, para personalizar los interiores, que os comenté en un vídeo. Y a todo esto veréis varias reviews de naves, al menos tres o cuatro, que ya grabé, donde no mencionaba esto, donde aún seguía con la duda de dónde se conseguía, así que no os rayéis por eso, simplemente que los vídeos los grabé ayer, de hecho. Ahora aquí podéis ver los módulos de 3x3 que estaba buscando, 2x3 también, para básicamente conseguir otros interiores de la nave que no se sienta tan apretada, y están geniales, ¿vale? Estos son los de Nova, pero veréis que tenemos el resto de fabricantes también. El siguiente fabricante que vamos a visitar es Stroud Eklund, que se encuentra en Arion, también tiene cabinas con creo que hasta ocho tripulantes también, en fin, ahora pasaremos rápidamente por eso. Como veis se encuentra justo ahí. Una vez lleguéis tenéis que ir a hablar con este man de aquí, que a veces se esconde detrás de la planta, no sé por qué está tan escondido el man este, pero le dais a modificar naves y ahí encontraréis las piezas únicas. Voy a mostraros rápidamente como os digo lo que son los cuartos. Como veis este no cuenta de 3x3, tiene hasta 3x2, pero bueno, tiene otros tipos de módulos. Si os fijáis también puedo darle izquierda a derecha en algunos, ¿no? Algunos tienen puestos de combate, hay algunos que no tienen eso, pero tienen dependencia, sí. No lo vais a encontrar todo en un mismo fabricante, pero pues por eso mismo lo suyo, para hacer la nave de tus sueños, es visitar a cada fabricante y pillar las piezas que te interesan. La cabina esa de hasta ocho tripulantes que hemos mencionado, quizás algún que otro cuarto de 3x3, pero de un fabricante que te interese o igual quieres probar los distintos módulos. Esta cabina como veis también es grande, es guay y es de hasta 6 miembros de tripulación. El siguiente fabricante que vamos a buscar se encuentra justo al lado del sistema Narion, en el sistema Bala, y se encuentra en Polvo, ¿vale? En Polvo vais a encontrar Hopetown y es ahí donde nos dirigimos. Nada más llegar a Hopetown veréis al vendedor aquí, es este mismo con el que tenéis que hablar, y él los vendrá todos los módulos de Hopetown, ¿vale? Todos los que son de la marca Hopetown, tanto cuartos como estructural, o sea, ahora mismo no estoy mostrando lo de estructural y demás, pero también tienen sus propios diseños de estructural, no sé si reactores, motores gravitacionales cambian tanto, ¿vale? Pero, como os digo, piezas únicas que solo se encuentran en estos lugares, en este caso las de Hopetown. El siguiente que vamos a visitar se encuentra en Neon, en Bolly, en Neon, ¿no? Pero este tiene trucos, se puede decir, porque hay dos distintos vendedores de Taiyo, cada uno con piezas únicas, ¿no? Pero hay uno que tiene las que el otro no tiene, y viceversa, ¿sabes? Así que recomiendo ver los dos. Para empezar está el primer vendedor que os encontraréis, nada más aterrizar, ¿vale? Que está aquí en este puestecito. Este tiene montones de módulos Taiyo, ¿no? Todo lo que tiene es Taiyo, pero hay varias cosas que no tiene, como por ejemplo los cuartos de 2x3, 3x3, creo que también tiene la otra vendedora, y para encontrar esos tendréis que ir a la Torre Ryujin, ¿vale? La Torre de color rojo, y hablar con Verónica. Ahora os enseño cómo. Así que aquí estamos en la Torre Ryujin, que básicamente está al final de la calle de Neon, y ahí vamos a Taiyo Astro Engineering, ¿vale? Ahí encontraréis a Verónica dando una presentación al principio, aquí a mano derecha, y podréis hablar con ella para conseguir los módulos especiales. Aquí la tenéis, es la chica esta del pelo azul, ¿vale? Y esta sí tiene esas otras piezas Taiyo de 2x3, 3x3, que igual es lo que vais buscando si queréis decorar la nave por dentro, ¿no? Básicamente cuartos más amplios. Ahí está. Así que sí, esto es algo curioso, ¿vale? Hay dos vendedores especiales dentro de Neon, y que yo sepa, hay algunas piezas que el otro vendedor no tenía, que ella no tiene, que el otro vendedor sí tenía, de la entrada de Neon, así que si os faltará cualquier Taiyo que no tenga esta, pues visitad al de la entrada y listo. El siguiente que vamos a visitar, el penúltimo, ya se encuentra en Krix, en la llave, y sí, es la flota Carmesí, ¿vale? En la llave encontraréis unas piezas únicas, no precisamente de cara a módulos, de cuartos, cabinas y eso, sino más bien para guardar contrabando. Para eso necesitáis tener acceso a la llave, a la flota Carmesí, ¿no? Para ello, en caso de que no lo sepáis, tenéis que iniciar la aventura con Colonias Unidas, ¿vale? Nada más hacer las primeras misiones ya os dan la opción de continuar con esta otra aventura, con la flota Carmesí, y si no, también otra cosa que podéis hacer básicamente es meteros en lío, que os pille la policía alguna que otra vez, y también os darán como oportunidad hacer la aventura con la flota Carmesí para pagar vuestros crímenes, se puede decir. En cualquier caso, aquí lo que os vengo a mostrar solamente es el cargamento, ¿vale? Veréis que hay muchos de estos que te permiten ocultar carga ilegal, ¿vale? Hay muchos que no, pero ahí está, este mismo, hace que la carga oculta pase inadvertida ante las autoridades. Ahora, cada uno de estos añade un tanto por ciento, ¿no? De probabilidades, también hay, creo que alguna ventaja o algo más que se le puede sumar para evitar que te pillen, pero como os comenté en cuanto a vender contrabando, para empezar no merece la pena, en ningún lugar, porque cada vez que pillas contrabando tienes que ir a guardarlo, ¿sabes? O ir a venderlo directamente, lo cual es un tiempo, y no suele rentar la cantidad de dinero que te dan. O sea, haces más dinero haciendo cualquier otra cosa, y deberían aumentar lo que te dan por el contrabando si quieren que se valore ese riesgo, si no, es un riesgo que no tienes por qué tomar para nada. Si quieres dinero, ese no es el mejor modo, pero ojalá lo arreglen algún día, y en cualquier caso ya sabéis cómo haceros con esos módulos. Ahora, vamos a ir a Deimos para terminar donde encontramos el astillero Deimos, ¿vale? Que es algo militar. Este es el primer vendedor que habíais visto en el vídeo, y el que tiene las cabinas de hasta ocho tripulantes, creo que es el único que tiene cabinas de ocho tripulantes, hemos pasado por todas ya, y creo que sí que era el único. Este y quizás el de Strauss, pero creo que llegaba a de seis el de Strauss. O sea, definitivamente la mejor cabina, la mayor cabina, al menos la encontrarás aquí en Deimos, en Marte, ¿no? Junto a Marte. Así que con eso ya por fin salimos de dudas, de cara a la personalización de naves, al menos es algo que después de doscientas horas seguía investigando yo. Pues bien, ahí deberían estar todos los vendedores, que yo sepa no me he saltado ni uno, porque es que he mirado incluso otros artículos y demás, y ni siquiera listan el segundo vendedor de Neon que os he comentado, ni tampoco listan la llave, que creo que es un punto importante a destacar de cara a eso, ¿no? Los cargamentos. Así que creo que ya están todos, pero cualquier cosa decidme en los comentarios. Ahora, con eso nos despedimos, bendiciones, buen día, mejor semana, de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros si vais a verlo, id a verlo. Adiós.